Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento qué significa el año de amor.